Bienvenidos a esta segunda emisión de esta plática donde yo les muestro a todas estas personas maravillosas e interesantes, personas, personajes, personalidades que he encontrado aquí en Serbia, en su mayoría latinos viviendo aquí, entonces ¿qué hacen aquí? Pero el día de hoy les traigo a una personita que yo amo mucho. Sí, a ti también. Y lo que más me encanta de ella es cómo habla su español. Como les dije, ella no es latina, así que vamos a estar platicando de dónde tú aprendiste español, Isidora. Viendo telenovelas, viendo telenovelas desde mi infancia, desde hace como, cuando tenía como 7 años, empecé a ver telenovelas con mi madre, con mi abuela, con toda mi familia. Me encantó y bueno, ahora lo español no sé ni cómo ni cuándo. Vamos a comenzar por el inicio. Entonces, por favor, haznos una breve introducción de quién eres, cuántos años tienes, qué signo eres, todo esto. Soy Isidora, tengo 26 años, vengo de Serbia, de Novisad, soy escorpio, signo de zodíaco, sí, me encanta español, me siento muy bien con la gente latina, no sé por qué, pero me encantan todos. Y ahora sí, vamos a entrar ya a la platicadita de un poquito sobre tu historia para entender de dónde vienes, un poquito que nos platiques para llegar a acercarnos hacia ti. Tú cuenta lo que tú quieras, con lo que te sientas cómodo, con lo que quieres que las personas conozcan sobre ti y luego vamos a ir avanzando hasta llegar a este punto del que yo quiero que las personas entiendan, no se entiendan, sino que se enteren de cómo fue tus primeros acercamientos con el español y todo eso. Pero primero vamos a iniciar por el inicio de Isidora. Entonces, si nos cuentas un poquito de tu background, o sea, de tu historia. Bueno, yo nací en Croacia, en Wukovar, en 1996, así que tengo 26 años. Mis padres tenían unos amigos de España, de Zaragoza, sí, y bueno, ellos me traían como casetes de Disney. ¿De Zaragoza, España? Sí, sí, sí. Y ellos vivían en Croacia. Sí. Y tus papás también. Así fue. Y bueno, nos traían casetes con Disney y me encantaron, me encantaron todos. Y yo empecé a ver todo esto en español. Y mi madre me dijo un día, oye, pero tú hablas español, ¿por qué no hablas serbio? Y yo como, ¿ah? ¿Qué? Y yo estaba hablando español por toda la casa. Y yo como, ¿qué? ¿Qué hace esta? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y entonces empecé a ver telenovelas, películas, Pablo Rubi, Teresa y todas esas. Mariela del Barrio. Todas estas telenovelas muy, muy, muy famosas aquí en los volcanes. Yo trabajo como maestra de inglés. Trabajo con la gente de Latinoamérica y ellos me preguntan, ¿pero cómo tú hablas español? ¿Y por qué? ¿Y de dónde tú sabes todas estas telenovelas? O sea, ¿de dónde? Y yo les digo todo el tiempo, pero ustedes no saben qué famosos están aquí en los volcanes. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? Pero no sé cómo, pero es todo. Estamos viendo todo, todas sus telenovelas, películas, sabemos todos sus actores y actrices, los cantantes y bueno. Oye, Isidora, antes de entrarnos ahí, a ver, déjame retomar dos puntos. Estoy muy nerviosa, perdónenme. No, 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 ahorita vamos a echarle la plática bien. Dos puntos, vamos a rescatar dos puntos. Uno, primero, tus papás, tu mamá, entiendo que ella es de Croacia. Sí, ambos son de Croacia, son serbios, pero sí, bueno, son de Croacia, pero son serbios. No sé cómo funcionan esas cosas, pero bueno, ya. Y entonces los dos hablaban este idioma, serbio, croata, ¿sí? Los dos. Y a los cuántos años tú empezaste este encuentro con el español, que llegaron estas personas de Zaragoza. Tenía como seis o siete años, sí. Seis o siete años. Infancia, infancia, sí. Y entonces, a los siete años, tú empezaste a ver estas cintas, estos cassettes de Disney que te trajeron y que todos estaban en español. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo cuáles eran? Como Aladdin, La Sirenita, Cinecienta, todo esto en español. Bueno, entonces, bueno, me encantó, me encantó. Y entonces me dije a mí misma, tú vas a aprender español y ya. ¿Y qué era lo que te llamaba, qué era lo que le llamaba la atención a la seguidora de siete años sobre el idioma español que estaba viendo en las...? Suena muy bonito. Bueno, primero que todo, suena muy bonito. Es un idioma muy, muy, muy lindo. Porque serbio me parece un poco duro, sí, sí, un poco... Entonces, como italiano o español o francés suenan muy, muy, muy bien porque son idiomas románticos, sí, se dice, sí. Y bueno, me encanta. Y aquí estoy hablando con mi amiga. ¿Nos conocimos? ¿Cuándo nos conocimos? ¿Fue en diciembre pasado? ¿En diciembre, sí, 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 en la pasada. Menos de medio año y conectamos enseguida. Ah, sí. El primer día así conectamos, sí. Ajá. Bueno, entonces retomando eso, ese es el primer punto sobre tú tenías seis, siete años y empezaste a hablar. Y yo entiendo que también tú tienes una hermana, ella también veía esas cintas, ella habla español, no habla español. Ella no habla español, le encanta, pero no habla. Sí, pero quiere, quiere aprender. Ahora tiene novio, quien también quiere aprender. Porque, ay, que me, ay, me encanta español. Ay, quiero, este, leerlo, quiero conocer a tus amigos de Latinoamérica, bla, bla, bla. Y yo, yo le digo, bueno, sí, si ellos quieren que se conozcan, bueno, sí. Y tus papás tampoco, ellos no hablan español, nada más, tú eres la única que... Sí, 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 yo, yo, yo soy la única. La única loca. Sí, la única loca en la familia, sí. Y luego, ¿cuándo empezaste a ver las telenovelas? Cuando tenía como ocho o nueve años, sí. Y si nos puedes explicar un poquito de las telenovelas, porque hay muchas personas que no saben que aquí en Serbia hay bastantes, la población es mucha de la que o sabe español o lo entiende o sabe frases como yo soy tu madre o cosas así porque vieron las telenovelas. Pero cuéntanos un poco sobre ese fenómeno de por qué los serbios saben español. Por nuestras abuelas, ellas, bueno, ellas están cocinando todo el tiempo, están en la casa y no hacen nada más que ver la televisión. Eso empezó como en los años noventa, así creo con Cassandra, con, ¿cómo se llamaba esa otra? Esmeralda. Esmeralda, ella, ella, sí. Y yo empecé a ver telenovelas en como 2005 o 2006, algo así, con Ruby, con Mariola del Barrio. Todo esto, o sea, no sé ni cómo se llamaban, pero sé que estaba viendo y bueno, o sea, me llamaron la atención la drama y todo esto. Es que siempre hay un gemelo que aparece después de 20 años, siempre hay una mujer que está embarazada y se cae por las escaleras. Dios mío, bueno, eso no está tan bueno, no, no, claro que no está bien, pero bueno, hay muchas cosas que no hay aquí. Y entonces me llamaron la atención y yo dije, eso es tan adictivo, quiero verlo y quiero aprenderlo, a ver cómo van las cosas. Y bueno, entonces tú veías todas estas telenovelas, ¿cuál era tu favorita? ¿Recuerdas a Ruby? ¡Ruby, claro que sí! ¡La descarada! Tienes toda la finta de Ruby, ¿verdad? Sí, ¿cuál es tu río? Toda la finta de Ruby. ¿Te acuerdas de algunos como diálogos? Ay, me acuerdo de Doña Lola, de Mariquita, ellas eran sus vecinas, ¿te acuerdas de ellas? ¡Véngase, comadre, vas! No sé cómo, ay Dios mío. Ellas eran sus vecinas que vendían, no sé, vendían una comida. Bueno, eran muy buenas personas, pero chismosas y todo esto, ya. Doña Lola es mi favorita, sí. Y bueno, entonces, películas, las telenovelas. ¿Las telenovelas aquí estaban subtituladas o eran en el idioma serbio o cómo? Subtituladas en serbio, en croacia, en croata, sí. Ajá. Entonces, el idioma original era en español y le salían subtítulos y todos ahí leyendo y aprendiendo de ahí. Sí, sí. Porque sí, lo primero que yo me fijé o que me sorprendió cuando llegué a Serbia fue que las personas hablaban español. O sea, algunas me veían en la calle o escuchaban hablar y así como que, oh, yo soy español, yo soy tu madre. Y así empecé, y yo decía, ¿de dónde? Porque yo no sabía esto. Y luego ya empecé a escuchar que las telenovelas, que también cuando estuvo mucho esto, lo del bombardeo y eso, las personas se metían a los búnkers y, pero ellos querían ver la telenovela. Sí, para distraer su mente, así. Su distracción. Distracciones, sí. Y no sé, pero nació como un gran amor por todo esto aquí en los Balcanes. Todos saben, por lo menos una o dos frases, sí. Todos, todos. Es que yo soy tu madre, lárgate de mi casa, estúpida. No te quiero ver, no sé mi vida. Los Balcanes, ¿qué países conforman? ¿Es Serbia? ¿Croacia? Macedonia, Grecia, Montenegro, Eslovenia, Turquía. Turquía. Sí, 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 Turquía. Ay, Dios mío, ahora estoy. Entonces, si yo voy a esos países, ellos van a tener como esta referencia. Es que porque yo creo que la gente quiere ver drama, la gente quiere ver cuentas de amor, de no sé qué, de todo esto. Y sí, bueno. Oye, y también una vez alguien me dijo que con una telenovela, no me acuerdo, que en esa telenovela habían metido a la protagonista a la cárcel y que en algún pueblo de Serbia. Casandra, creo que era, sí, 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 Casandra, y un pueblo que querían ganar dinero para sacarla de la cárcel. Y no sé, no sé quién me dijo eso, pero me acuerdo que alguien dijo, no sé si es verdad, no sé, pero creo que alguien me dijo que esa actriz tenía que decir, oye, eso es una telenovela, por favor, no hagan eso. No sean, están locos, ¿ok? Entonces, pasa, y bueno, ya. Estaban tan clavados con la trama que ellos querían como pagar dinero. Querían sacarla de la cárcel, Dios mío. Sí. Porque bonito. Pues sí, 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 es de un poco, pero sí, sí, bonito. Bueno, entonces ahí vamos a saltar a cómo lo aprendiste ya el español, como, vamos a decirlo profesionalmente, porque yo sé que tú das idiomas y enseñas inglés. Sí, sí, sí. Y la mayoría de tus estudiantes son de Latinoamérica, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Entonces, ¿cómo hiciste ese salto ya de las películas, de las telenovelas a ya empezar así? Yo estaba buscando hace, hace tres años, sí. Hace tres años no tenía trabajo y estaba buscando en internet. Y veo una escuela de Miami, ¿sí? Pero de gente de México, de Cuba, de todos estos países. Y bueno, yo digo, yo quiero trabajar con ellos. Si me dejan bien, si no, bien. Y ahora estoy, estoy, soy la profesora allá y me dijeron que si yo hablo español, mejor. Si no, bueno, pero si hablo, sí, sí, claro, mejor. Y tenía una estudiante, ¿cómo se llama? Alicia. Ella era una señora de 80 años, sí, 80 años de México. Estábamos hablando y ella me dijo, ah, quiero aprender inglés para ir a América, este, para vivir con mi familia. Y yo, ay, Dios mío, me puse a llorar. Pobre señora, pero dijo, ¿qué, qué valentía tiene ella con 80 años? Quiere aprender, quiere viajar, este, no se deja. ¿Te acuerdas de qué ciudad o de qué estado era? De Ciudad de México, sí. Ciudad de México. Ciudad de México, sí, sí, sí. Y yo dije, quiero ser como Alicia, sí, 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 quiero ser como Alicia. Un saludo a Alicia, por si no sé, eres muy valiente, Alicia. Sí, 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 me está mirando, un beso para ella, sí. Bueno, entonces ahorita estás trabajando de eso, pero has tenido estudio, te has puesto a estudiar la lengua española. Española, sí, este, este año porque es un curso nuevo. Es algo nuevo aquí en Novi Sad, lo tienen en Belgrado, pero como yo no llevo en Belgrado, entonces bueno. Y ahora puedo estudiar aquí, eso es mi sueño y estoy tan, tan, tan feliz que puedo estudiarlo ahora, aquí en mi país. País, en mi ciudad, en mi ciudad, Novi Sad, sí. Oye, y bueno, hay otra cosa sobre Isidora, hay otra cosa sobre Isidora que a mí me sorprendió mucho, porque conforme nos fuimos siendo amiguis y empezamos a hablar y todo, yo me di cuenta que Isidora entendía mucho de las referencias de los coloquios mexicanos, el argot, todo esto, y yo decía, pues de dónde va a aprender y me decía yo que chingado y que eso. Y yo dije, ¿cómo, cómo que ella sabe la jerga, ¿no?, de México? O los videos que me mandaba así como que, ¿cómo la entendió? Porque dicen que cuando tú aprendes un idioma bien, es porque ya eres capaz de aprender los chistes. Entonces ella me empezaba a mandar como videos y me dice, mira chiste, mira este reel, mira este tictor, este video. Y yo me quedaba sorprendida de cómo ella podía entender la cultura pop mexicana y también todas estas referencias. Entonces ahí, Isidora, por favor, platícanos cómo fue esto. Dios mío, es que tengo un, mi youtuber, mi tiktoker, como se dice, favorito, se llama Paco de Miguel. Lo amo, amo sus videos, amo sus videos de maestra, de mamá, de abuela, de todo eso tan chistoso que me hace ir. Y aprendí con él, aprendí con otros, este, creadores. ¿Creadores? Sí, 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 creadores. Y ahora sé unos frases, ¿qué chingados quieres? Y todo eso. Y todo eso, ahora lo sé y bueno, ya. Pero entonces, tú aprendiste el español escuchando estos de Paco de Miguel, todos estos videos y todo. Sí, sí, Paco de Miguel, me encanta. Lo quiero conocer, lo quiero conocer, un día quiero conocer Paco de Miguel, sí. ¿Qué le aprendiste a Paco de Miguel que te acuerdas que dices, ay, que fue lo que me gustó mucho? ¿Cómo chingas? ¿Esa es la última vez que te digo? Ay, amigo. Pero eso es muy buena invitación. Si no bajan, me voy, ya, a la chingada. Me va a valer, madre. Para los que no conozcan Paco de Miguel, él es un tiktoker, influencer mexicano. Que hace sus escenificaciones sobre mamás, tías, o sea, típico como mamá o tía mexicana. Y entonces hace mucho estas invitaciones. Muy divertido, si no lo saben, vayan y búsquenlo. Entonces a Isidora le gusta mucho. Me encanta, sí, me encanta Paco de Miguel. Y ha aprendido mucho español de Paco de Miguel y muchas de las referencias mexicanas viendo estos videos y tiktoks de Paco de Miguel. Sí, ay, Dios mío. Es como una adicción, no puedo parar, lo veo y no, ay, Dios mío. Me sorprendió mucho que entendieras todo eso. Sí, es que tiene una tía, tía amargada. Tía amargada se llama Raquel. Ay, Dios mío. Pero tiene razón con todo lo que dice. Eso es la última vez que se haga la fiesta en mi casa. Y bueno, tiene razón porque todo lo que dice, o sea, suena, ¿me entiendes? Suena muy como amargado, pero tiene razón. Yo dije, bueno, yo me voy a convertir en esta tía. Un día yo me voy a convertir en esta tía. Oye, Sidera, y tú también haces, yo he visto en tu Instagram, que al final nos vas a dar todas tus redes sociales, pero yo he visto que también haces escenificaciones sobre, no sé, cuéntanos, es personajes de Serbia, tías serbias. Sí, 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 de todo lo que pasa aquí, porque nuestra, mi país está un poco loca, lo amo, lo quiero, pero, pero, este, somos una gente muy, muy intensiva, no sé cómo es, intensiva. Intensa. Somos una gente intensa, estoy con muchas emociones con todo esto, y se me hace muy interesante, sí, sí, hacerlo. Sí, perfecto. Perfecto. Oye, ¿y tú encuentras alguna como, o cuáles son los, cómo se dice, cuáles son las similitudes que tú encuentras como entre México o la cultura latinoamericana y la cultura serbia? Ay, Dios mío, somos muy alegres, somos muy ruidosos, si puedo decir así, sí, tenemos muchas emociones, no somos fríos, sí, 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 no somos la gente fría, a veces parecemos así, pero no somos, sí. Sí, tengo una amiga de, de, ay Dios mío, ¿de dónde es ella? ¿De aquí, de los Balcanes también o no? De, ay Dios mío, de Sueca, sí, 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 sí. Y me dijo, oye, pero ¿por qué la gente habla tan, tan rápido y tan ruidoso? Dejen de pelearse, ¿por qué se están peleando? Y yo, yo digo, no, no estamos peleando, nosotros hablamos así, es esa forma de hablar, no sé. Y yo, bueno, bueno, sí, sí, algo pasa, por favor, dime ya, por favor, no te preocupes, Ingrid, por favor, se llama Ingrid, sí. Por favor. Yo también me di cuenta de eso cuando llegué, que son muy ruidosos a hablar, las postas, y usan eso, y yo así como que, ay señora, ¿qué estoy diciendo? Que no me pegue. Ay, no, 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 no. No, pero sí, como que son muy gesticulativos también al hablar. Gesticulativos, sí, sí, muy gustos. Pero, y sí me di cuenta también eso de que al inicio podrían verse como que un poquito fríos. Un poco, sí. Pero luego ya cuando empiezas a tratarlos, bueno, vamos a decir, no vamos a generalizar, pero la mayoría de la gente, o sea, puede ser aparentar distante. Sí. Y luego ya se acercan como que, ay, tú eres esto, tú eres loco. Exactamente. Son muy receptivos también y son excelentes anfitriones. Prueba de esto, es esto. Aunque no se ve la cámara, pero aquí sí, Dora, me tiene vino, me tiene copa, agua, todo, 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 todo. Sí, siempre, 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 siempre. Yo soy ese tipo de persona que no te deja ir antes de comer. No, no, tú tienes que comer algo, tienes que beber algo, entonces vete si quieres, pero tienes que comer algo. No, porque, este, si tú no comas algo, si no bebas algo, yo me siento mal, este, me siento como, como mal, este, dueña de la casa, ¿sabes? Mala anfitriona. Mala anfitriona si alguien no toma algo, o sea, alguien, ay, Dios mío, no le gusta, no sé qué hago. Sí. Sí, yo sí me voy a contar que son excelentes anfitriones, mejor que en México. En México somos, en México somos muy buenos anfitriones, pero la verdad que aquí, la cultura serbia es, son más, son mucho, o sea, más, ¿sabes? En México también es eso típico que la abuelita, como que, yo trato mal, y otro taco y cosas, como todo, pero aquí yo he visto que se desviven desde que entras, ten esto, ten otro, siéntate, quieres agua, y una cosa que tienen ustedes es de que jamás dejen que tu vaso esté vacío. Sí, no, no, no. Sea agua, sea vino, sea lo que sea. Lo que sea, sí. Siempre está, siempre te están poniendo y poniendo y poniendo para que nunca esté vacío, esto me encanta. Sinceramente, eso me encanta a mí también, sí, 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 porque es que me siento mal si alguien llega a mi casa y yo no tengo nada que hacerle, o bla, 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 me siento mal. Si no tengo nada, a lo mejor digo, tomamos un café en el centro o algo así, pero cuando tengo, tengo, y a comer todo, sí. Y después de hablar todo eso, yo quiero entrar un poquito a este tema, seguir con el tema del español o de los idiomas, porque, digo, me sorprende mucho es encontrar personas que hablen tu mismo idioma en otro país totalmente diferente. Y yo había como, siempre digo, ay, yo leí, pero no es cierto, vi un TikTok o algo, no lo leí, de que las personas cuando hablan otro idioma, como que se transforman, ¿no? Como que a veces son, tienen otro tipo de personalidad. Cambia su personalidad, sí, totalmente. ¿Tú también lo sientes? Sí, sí, es que me siento como, bueno, me siento como mí misma, pero me siento un poco como otra persona, como estoy en otro mundo, no sé cómo decir. Porque cuando digo cosas en inglés, me siento como, no sé, me siento rara, o sea, yo entiendo inglés, claro, y todo esto, pero no me siento yo misma, me siento como rara. Pero cuando hablo español, cuando hablo serbio, me siento muy, muy a casa, no sé cómo decir. Sí, sí, me siento como aquí, no sé. Pero sí cambia la actitud, sí, sí cambia la actitud, porque cuando estás gritando en inglés, cuando estás gritando en serbio, cuando estás gritando en español, son tres mundos diferentes, sí. Tres mundos diferentes. Tres mundos diferentes. A ver, cuéntanos, ¿cómo es el mundo en inglés, cómo es el mundo en serbio y el mundo en español? En inglés, bueno, es mi opinión. Bueno, en inglés es como profesional, porque lo usamos para trabajo y todas esas cosas, bueno, como muy profesional, muy estrictamente. Me siento muy como, con buena postura y todo esto. Cuando tienes que pelearte en inglés, esto suena como que estás en un edificio con otras colegas y estás hablando con esa pasiva agresividad, no sé cómo decir. Sí, lo estoy describiendo excelentemente. De hecho, en el video decían eso, que el inglés es como el idioma de los negocios. Sí, de unos negocios. Y que puede ser muy así, pasivo-agresivo, porque no es directo que te la mienten, sino que es pasivo-agresivo. No te lo voy a hacer directamente, pero te lo voy a hacer. Sí, con la sonrisita. Exacto, entonces lo estás describiendo muy bien. En español es como, bueno, es tan intenso, es muy intenso y te saca todo, te saca todo. En serbio también te saca todo. Las malas palabras en serbio son otra cosa. Eso es algo que no existe en ningún país. Yo creo yo, porque tenemos como frases tan complicadas para decir, traducir eso. Eso es la primera cosa que la gente aprende cuando llega a Serbia. Malas palabras, sí. Yo las aprendí. Pero es verdad, porque yo me di cuenta, y también me dijeron eso, de que los serbios tienen una cantidad de palabras, frases y oraciones para mentarte. Sí. O sea, en español sí tenemos y eso y todo, evoca a la madre, que esto es tu madre, esto es tu madre. Pero en serbio te pueden decir de todo, de que tu madre, tu hijo y toda tu generación. Todo. Tu sangre y todo. Y si están muy... Tu sangre y tu semilla y todo lo que tienes, Dios mío. Es que todo, todo. Suena muy, muy, muy mal. Este, por favor, no lo aprendan. Pero ya. Es que no lo buscan, por favor, no lo busquen. Sí, ay Dios mío. Y te gustaría... ¿Nunca has ido a Latinoamericanos? No, 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 pero quiero ir, quiero ir ya. ¿A dónde te gustaría ir? A México, a Cuba, a Puerto Rico, a... Donde sea. ¿Pero qué es lo que te llama la atención, por ejemplo, de México? ¿Qué es lo que te gustaría ver? ¿Qué es lo que...? ¿Qué? Bueno, no quiero parecer esa tipa típica que dice Cancún y todo eso. Bueno, pero sí Cancún. Cancún, Ciudad de México. Todas estas partes muy, muy, muy bonitos. También quiero ver estos lugares de donde se grababan todas estas telenovelas. Quiero visitar... Hay un sitio, no sé cómo se llama, es en Ciudad de México. Es una parte de la ciudad, no sé cómo se dice, pero allá se grabó Rube. Y quiero ir, porque vi un TikTok de una chica y ella, y ella como... ¡Ay, estoy aquí! Donde se grabó Rube, ay Dios mío, es su vecindad. Una chica serbia. No, no, es de Argentina, creo, o algo así. Pero quiero ir, quiero ir, ay Dios mío. Quiero pasar por esa calle, decía. Una descarada. Oye, Isidora, ¿y qué es lo que te gusta de, en general, de la cultura latinoamericana? La gente, es primero que todo, son muy, muy amables, muy, muy buenos. Sí, 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 bueno, es que tienen un gran corazón, una gran personalidad, quieren ayudar, son amigables y todo eso, sí. Porque yo, bueno, creo que soy así, pero me gusta la gente así. Sí, no me gusta la gente que está un poquito fría, estar reservada es otra cosa, pero fría no, es que no tengan empatía, que no tengan emociones y todo eso. No, 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 a mí me encanta la gente que tengan buen buen corazón. Pero a ver, todo eso a lo mejor lo viste en las novelas. En las novelas, sí, y bueno, es como un, no quiero sonar mal, pero es como un estereotipo. Bueno, 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 que todo, de que todos son muy, 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 muy buena gente. Y en mi opinión, eso es cierto, sí. Eso es muy, muy, muy cierto. Pero aparte de mí, tienes otros amigos conocidos, o has establado relaciones con latinoamericanos. Sí, conocí a tus amigas, que ahora son mis amigas también. Sí, y ellas, me encantan todas. Entonces, todas tienen su personalidad propia, pero son muy, 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 muy buena gente. Y tú puedes ver que son de Latinoamérica porque son muy, muy buenas, sí. Ay, gracias. Eso me llena de orgullo, ¿eh? Sí, bueno, sí. Sí, es que tienes que estar orgullosa, sí. Sí, la verdad es que al llegar aquí a Serbia, mi identidad como mexicana se fortaleció mucho. Yo le decía a otras amigas, que me decían, ay, es que llegan, y a lo mejor en el mercado, como que no me sonríen o no me dicen algo. Y yo les digo, trata de hablarles en español. Cuando tú les hablas a alguno de los Balcanes en español, principalmente Serbia, ellos cambian como mexicana, México, y te empiezan a decir todas las referencias y todo. Sí, eso sí. Cambian mucho porque nos tienen un gran aprecio, y eso en mi identidad mexicana me sirvió mucho. Ay, me alegro mucho por ti, sí, 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 sí. Es que porque la gente aquí ama a todo y a todos de Latinoamérica. Ay, Dios mío, ay, 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 es que se vuelven locos cuando ven a una persona de América. Ay, vamos a ser amigos, ay, vamos a, vamos a la fiesta, vamos a amar, vamos a beber. Dios mío, pero bueno, es que creo que eso es una, como, cosa buena, sí. Porque a mí también me encanta hacer eso, y salir, y beber, y bailar, y todo esto. Me encanta la música de Latinoamérica, eso sí lo voy a decir, sí, 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 me encanta. ¿Como qué artistas son los que te gustan? Bueno, como Maluma, como Shakira, claro, J Balvin, eso todo de Yankee, y reggaeton viejo y todo eso, creo que sí. Pero mariachi también de México. ¿Mariachi? Sí, 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 Cielito Lindo, me encanta esa canción, es tan, tan, tan buena. Oh, perdón. Es que sigo haciendo esto, perdón. Sí. Entonces el mariachi te gusta. Claro, sí. Ay, es que tan, tan, tan bonito, es que tienen una emoción que no se puede describir, sí. Sí, 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 es muy, muy, muy bonito, sí, muy bonito. Es como tamburashi aquí, sí. Es que suenan, bueno, diferente, pero no tan diferente, ¿ah? Un poquito. ¿Qué es el tamburashi? El tamburashi tiene como ese instrumento, ese que se llama tamburita, no sé cómo se llama eso en español. Yo tampoco. No sé cómo es. Pero es una guitarrita chiquita. Sí, 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 eso es. Bueno, son como canciones de canciones vocales de Boy Wodina. Y hay como cuatro o cinco personas que tocan, que cantan y, bueno. Sí, son cuatro o cinco personas dentro de la agrupación con estas guitarritas cantando como canciones como suaves, ¿no? Sí, sí, como sabes, de amor, de tristeza, de todo esto, sí. Sí, son suavecitas y tú puedes estar en la calle o en los restaurantes y él está cantando ahí. Sí, con la compita de hoy en día y tú te pones así como, ay, Dios mío. Muy bonito, pero a veces triste, pero es alegre también, sí. Sí, hay una cantante mexicana que me encanta, creo que se llamaba Chabela Vargas, ella. Chabela Vargas. Ay, me encanta ella, tiene una voz tan, tan, tan fuerte, tan bonita, y me encantan sus canciones, sí. Sí, Chabela Vargas. Chabela Vargas es, sí, un amor. Sí, ella, ella creo que era de República Dominicana y luego se hizo mexicana y ella acuñó esta frase muy popular que dicen, los mexicanos nacemos donde se nos venda. Nada, 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 sí, 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 me acuerdo de eso, ay, Dios mío. Sí, eso fue ella. Bueno, Isidora, entonces vamos a concluir con esto porque si no se va a alargar, podemos nosotros estar aquí platicando, platicando, pero vamos a concluir porque yo creo que tocamos varios puntos que a mí me parecen muy importantes sobre, bueno, tú tienes una personalidad muy ruidosa, brillante, estridente, todo, pero si nos seguimos, pues nunca vamos a terminar, pero danos tus redes sociales, donde podemos encontrarte a esta cámara. Muchas gracias por su atención, este, les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que puedan ver, para que lo puedan seguir y ver su contenido, muchas gracias otra vez y nos vemos, chao. Bueno, dentro de la descripción o si no se los voy a poner aquí, donde la pueden seguir, donde pueden encontrar a esta serbio croata con corazón latino mexicano, les voy a dejar los links a su TikTok e Instagram, verdad, para que vean todo lo que estén haciendo y para que a la inversa ustedes puedan aprender serbio con Isidora. Bueno, nos vemos, espero que esta plática les haya servido mucho más básicamente como ese amor al español, a la identidad mexicana, a todo eso de las lenguas, de los idiomas, para que les agarren amor y también para que reflexionen en su identidad y su lenguaje, el idioma español que es muy bonito. Y nos estamos viendo en el próximo video. Despídete Isidora. Chao, nos vemos.